¡Cuando todos se pelean por el control! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Hora de mi programa favorito! ¡Ajá! ¡Cofi! ¡Dame el control! ¡Ajá! ¡No jodas, Mickey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí te jodiste! ¡Ay, yo! ¡No, Mickey! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Vas a ver rata! ¡Ay, no, Cofi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡Dame el control! ¡No jodas, Calamardo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ya vas a ver, Cofi! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Cuidado, Cofi! ¡Ayú! ¡Oh, Mickey! ¡Soy Birdy! ¡Cállate, Birdy! ¡Ah! ¡Ah!